Cuando llegue el día Y te crees tan alas por volver a casar Pero los deseos te acechan el alma Y de estar conmigo te mueras de ganar Desnúdate todas de tantos recuerdos que abrieron abismos Entre nuestros cuerpos no traigas contigo los mismos errores Las mismas sospechas, los mismos temores Desnúdate todas de tanto egoísmo Los celos del aire son sorpeísmos Ya basta de dudas, de orgullos, de miedo Y deja las suelas que vuelen al viento Que vuelen al viento Desnúdate todas Empieza ahora mismo Y quédome durmiendo donde duermen los sueños Voy recalando en tu vientre me siento tu dueño Desnúdate todas Empieza ahora mismo Pero libérate si quieres ser feliz Desnúdate todo Desnúdate todas Empieza ahora mismo Las sospechas, los errores Ande señora, libere esos temores Desnúdate todas Empieza ahora mismo Asombrado me quedé Desnúdate inocencia en tus ojos En tus manos y en tus pies Desnúdate Desnúdate todas Empieza ahora mismo Como la inquietud y los deseos ya no puedas contener Hay que estar esperando para llenarte de placer Desnúdate todas Empieza ahora mismo Es que yo quiero disfrutar tu de tu desgrava Melo en la mente para cuando tu no estés Desnúdate todas Empieza ahora mismo Si es que llegue el día que espero con ansia Sentir tu perfume, tu dulce fragancia Desnúdate todas Es que es ahora mismo Señora, señora Como corola en su flor llegó la hora Desnúdate A la ley de dios De ropa La ley de mi